Bueno, primero que todo tenemos que armar un puzzle y viene a ser más o menos como que tenemos que darle click a un altar, o sea, tenemos que activar tres altares en realidad. Sí, hay uno que está bajo el agua, me dijeron. Sí, y hay otro que está por esta parte de acá, que si el señor Nelson se avivó y le puso nombre a los... Ahí va, mirá, ¿viste el mapa? Hay una localización nueva que se llama La Luna Cajico. Bueno, para ahí tenemos que ir a activar el primer interruptor. Sí, ahí es donde están las estatuas raras. Eso mismo, para ahí vamos a tener que ir ahora. Está ahí, después el tercero, o sea, el segundo está donde decís vos, que está bajo el agua, que eso está creo que al noreste del mapa, casi arriba de Alicabase, en el agua mismo, hay como un barco sumergido, no sé cómo es el tema. Y ahí se encuentra el segundo interruptor, y el tercero está en el volcán, o sea, pasando un parkour que hay medio raro. Que ahí posiblemente nos pierdamos, porque es medio enredada esa parte, pero bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, ahí está el coso ese de las estatuas raras. Es que no sé si son como de estos, ¿cómo es? Una tribu rara, ¿eh? No sé cómo se llama, en realidad. ¿Tribu? ¿Civilización antigua? Sí, es tipo, sí. ¿Cribu antigua? Yo pensé lo mismo también, es como que es una ruina de una civilización antigua, parece. ¿Eh? Los tiki y eso, la máscara de la de tiki y eso debe ser de algo... No sé, me hizo acordar la isla de Pascua. Sí. Pero está, es más lejos. Bueno, llegamos acá a Ñeris, vamos a ver qué hay por acá. Voy a buscar el altar a ver dónde está, porque no lo veo. Está, ya lo encontré, si quieren venir. Opa, mirá lo que dropeo, boludo. ¿Esto qué? Pa, mirá, mirá esto. Sworld, tut, sworld. DP de espada o algo, sí. Una espada de tótem. Espada de diente de tiburón. Tomá, mirá qué buena. Acá está el coso, el altar. Ahora que pienso hay un pez guitarra, que se llama que tiene los dientes así de... ¿Ah, sí? Sí, con dientes así, sí. Bueno, no se activa así. Como somos tres, uno vamos a darle la oportunidad de que active... Ahí va, eso. No sé quién va a ser el primero. Está, lo activo yo, ya está. Bueno, yo. ¿Ya lo activaste? Sí, sí, boludo. Ahora tenemos que irnos a la parte de arriba del todo del mapa, que está por Alicabase al este, creo, en el agua mismo. O sea, en realidad, vamos a decir como que entre estas dos islas es un punto de referencia. Y el coso este del altar se encuentra más para el lado de la tierra, más para el lado del mapa, por así decirlo, que para el lado de las islas. Por eso es que no lo encontrábamos. Sí. A ver si está... Tiene que estar por acá, boludo. Mirá, ahí abajo, ¿ves algo? Sí. Ahí se ven los totems. Sí, se vio algo, sí. Hay como unas plantas. Ah, sí, sí. Y ahora viene el tema de los totems. Mirá, voy a poner el APC bien arriba, ¿eh? Dale. Ahora sí los veo bien. Bueno, y ahora le toca a Dan activar el switch del coso este. A ver dónde está. Acá. Activado. Ah, ¿se prenden unas luces? Sí. Es como una luna y un sol, ¿no? Sí, un sol y una luna. Está genial eso. Creo que solo lo ve que lo activa, porque cuando vos lo activaste no lo vi yo eso. Yo tampoco lo vi, ¿eh? Ah, entonces cada vez es que... Entonces capaz que cometimos un error. ¿Por? Y porque cada uno tiene que activarlo. Es verdad. A ver, anda. A ver si te deja activar. Sí, boludo. A ver. Creo que sí, boludo. Creo que cometimos un error. Vamos a activarlo todo, joder. Sí, hay que activarlo todo, boludo. Está. Lo que vamos a ver es como una cosa petrolera. O sea, es como una grúa que está metiendo un container por dentro. Sí, sí, sí. En esa parte tenemos que ir ahora. Para mí es la más fácil, pero... Está. Tenés que deducir un poco de túneles y cosas. Mirá, acá está. ¿Lo ves? Ahí a la máquina esta. Sí, ahí está. Ahí es. Perfecto. Ahora hay que ir todo por acá. No sé si ustedes tienen tablas de las que... Sí, tengo. De las de los Mapples. Está perfecto. Ah, mirá, yo en este lugar me quedé haciendo una casa. Ojo, hay un escupe ácido, ¿eh? Bien. Está, perfecto. Es acá, ¿eh? Yo pongo las tablas para subir. Y ahora hay que tirarse. Bueno, cuando estén prontos... Ahora que no sé qué me pasó. Ahora sí. Pará. Prenda los Night Vision antes porque no se va a ver una chota ahí abajo. Listo. Está bien. Pará agua en mano y bueno. ¿Abajo? No, pará, boludo. Te pita el carajo, boludo. ¿Hasta el agua o hasta...? Acá, acá, mirá, mirá, mirá. Bueno, está. Ya creo que no les da el tiempo. No, ya no me da el tiempo. Ah, me puedo subir por acá. Bala suerte, boludo. Bueno. Ah, tenés escalera para subir ahí. Sí. Bien, bien, bien. Está bien esto, por lo tanto que uno siga de largo como yo. Bueno, después hay que ir todo por acá. Tenemos que encontrar la construcción de la Aegis. O sea, venimos todo por acá. Es un poco más difícil porque el tema es que... Así no tenemos que usar C4 o arma para poder explotar esa parte. Sí. La otra entrada. Hay que ir todo por acá, creo. Era por acá porque era el camino este de la vía de tren, me parece. Sí. Sí. Acá hay luz. Así que si quieren apagar el Night Vision. Pero acá ya se va de vuelta. No me acuerdo. Yo cuando pasé por acá, pasé con la cámara aérea. Así que nunca había recorrido. Ah, sí. Acá está. Mirá. ¿Lo ves? Al coso del fueguito este. Ah, bueno. La mejor parte se viene ahora. Ah, ¿y ahora? Y ahora, y ahora sí, te quiero ver. Vamos, muñeco de prueba. Tú puedes. No puedo. Por favor, Dan, no te vayas a caer. Voy con el paraguas, boludo. Dale, dale. ¡Ah, me caigo! ¡Casi me caigo! Ahí, pasamos primero. Dale, dale. Seguro, si me muero yo. Seguro que me parágua. ¡Ah, casi me muero de vuelta! No sé qué pasa, no puedo saltar. Su vida a pasar en dos ocasiones. Sí, boludo. Bueno, acá tenemos a un señor, acá. Bien, bien, bien. Opa, ¿y esto qué es? Obsidian Axe. Nacha. Nacha. Sí, guarda. Muerto. Fíjese por acá porque está la marca esa en la pared. Sí, la marca esa del Tiki Enojado es la marca que te lleva a la con... De la noche. No, hay que subir por acá, creo, boludo. Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará. Yo voy a poner... Ah, pará, mirá, es por acá, boludo. Le ramos a nosotros la entrada, no, no es por acá. Es por este otro lado, mirá. Por acá. Bueno, ojo, ahí tenemos otra entrada, pero creo que es por acá. Tiene toda la pinta, sí. A ver. Te sigue un... Ah, me seguí un zombie, ¿en serio? Te sigue un clube. ¿What? Sí, te seguía. Me seguía. ¿A dónde va esto? No tiene otra parte ahí, a ver. No, no tiene otra parte. O sea, esto por más que... Que vengas acá, es como que te vas a perder porque esto es recontra nuevo. Sí. Allí está el Tiki Enojado. Y por acá hay una parte nueva. Que esta parte nueva te lleva a la nada. Está, vamos a tener que probar para ese lado ahí. A ver, por acá me quebré, me cago todo. Sí, se ve. Y acá hay totems, también. Sí. Opa, así sigo. Acá, bueno, acá, vamos. Muñeco de prueba. ¡Ay, muñeco de prueba! Y acá hay otro más. ¡Ay, casi me cae, boludo! ¡Ay, me va a terminar cayendo en esto! No, no, Nelson, por favor. Y hay más todavía para... Bueno, acá voy a... Voy a hacer la gran mía. Me la voy a arriesgar. ¡Pensando, Nelson! Te arriesgaba. Yo me arriesgo. ¡Ada, ya! Ah, llegalo más bien, boludo. ¿Ese parkouran? Sí, boludo. Ah, pero por lo menos me entiendo ahí. Ah, sí, 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 es por acá, eh. Es por acá, es por acá, es por acá. Bueno, ¿quién de ustedes va primero? ¿Llegaremos con el paraguas tallado? Muñeco de prueba, a ver, vamos a ver. Vamos, muñeco de prueba. ¿Te podés subir acá, a ver? ¡Parece que no llegamos, Dan! No, no llegás, no llegás. Bueno, el camino se puede hacer por ahora de madera hasta que Nelson no añada la propiedad de que la madera se pueda quemar con la lava, ¿verdad? No pisa la luz de vuelta. Bueno, sí, ya que pasamos el puente ahí, a ver ahora qué viene. Ah, es por acá, sí. Bueno, la cara feliz, creo, que indica el altar. Pero está, no digo nada. Otro parkour más. Ah, bueno. Nelson. Creo que te gustaron los parkournos. Vamos, muñeco de prueba. Ya sobreviví demasiado parkour, no creo que pasé este. Escribí el testamento, ¿dónde, bolio? Eh, ¿para dónde vamos? Para acá. Tiene que ser. Bueno, la primera pude. ¿Sabés qué es lo que pasa, bolio? Creo que el parkour este hay que pasarlo de continuo. ¿Decís? Sí. Pa, la puta madre, vos. Está re difícil esto. Aparte, si me caigo, me muero. Vamos por el lugar más fácil, vos. Creo que es por acá el lugar más fácil. ¿Decís? A ver, después hay tres cosas. Ahí dan. Ahí, ahí, ahí. Y ahora nos tiramos con el paraguay y tenemos que llegar. Sí, acá se llega. Ah, pero hay escalera. ¡Ah, claro! Bueno, pongo tabla. Y acá hay un parkour que no te lleva a ningún lado. No hay lava abajo, por lo menos. No, sí, eso ya. Y ahora, y ahora, y ahora. Bueno, tenemos dos caminos. Uno que va por arriba y otro que va por acá. Yo creo que es por acá, ¿eh? Un poco hay hongos. Nada más. A ver. Es por acá, bolido. Mira, 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 mira. Esto es muy importante explicárselo a la gente. No, al revés. Esta es la sala del voz final. A ver. Es acá, bolido. Está re de más, bolido. Está re de más. No, yo tampoco, bolido. Pa, esto acá tenemos que hacer una miniatura después. Acá dice, el volcán está en calma. Sí. ¿Qué merda que hace? Lo que hay que hacer es un quilombo. Hay que armar un quilombo para que el volcán se ponga nervioso y podamos entrar. Se abrirá una puerta acá. Se abrirá esta puerta. Creo que te pega un teleport a una zona extraña. Muñeco de prueba, por favor, pisa la lava a ver, porque creo que no te morís si pisás esta lava. Sí, te aseguro vos. Confía, confía en mí. Muñeco de prueba, vamos arriba. ¡Buena! ¡Opa! Yo sabía. Está de mentira. Que pensaba que se iba a morir. Hasta yo pensaba que iba a morir. Ahora vamos al tercer switch. ¿Quién le toca? Dark, ¿no? Sí. Me toca a mí. Bueno, muñeco de prueba. Pasa el parkour primero. A ver... Estuvo esperando el muñeco de prueba. Ahí va. Ah, esta parte está media complicada. ¡Media! Aparte, yo paso sin paraguas, loco. Sin animal. Ah, con paraguas es una pavada, eh. Ahí casi me caigo, boludo. Cuidado. Uy, esta parte. No, la gaso. Bueno, muñeco de prueba. Qué bueno que pusiste la tabla ahí, porque si no, está loco. Va, y acá, boludo. Acá capaz que me salté una cantidad de partes. A ver. Ahí está. Bueno, por lo menos a esta puede llegar. Espera. El dan se asegura. Se asegura por uno ahí. Está bien, está bien. Uy, después hay que volver atrás, eh. Es verdad, boludo. Hay que volver atrás. Qué cagada. Bueno, y acá... Tenemos otra foto de un hongo ahí. Sé que los hongos les gustan. Bueno, ojo que hay un... Yo le iba a pegar un hongo. Que vino ropa, no, eh. Ojo, escupé ácido. Y abajo. Bien. Bueno, otro parkour más, ¿en serio? Ah. Pogre. ¿Cuánto parkour son, loco? ¿Y ahora para dónde mierda es? Ah, creo que es para allá. Voy a poner la tabla porque esto es insaltable. Insaltable. Ahí va. Ah, hay un comido de izquierda y otro de derecha. ¿Cuál será? Mierda. Esto está re complicado. ¿Y si vamos por acá? ¿Acá? Ese salto no sé cómo lo hice. Sí, ¿para qué voy a poner tabla? ¿Por qué? Y acá hay un salto. ¡Uy! Casi no me da. ¿Estás haciendo apretar el botón? Ah, no. Esto es... Tomá. A ver. Ojalá y sea este. ¿Te imaginas que no sea este el camino? Yo no lo hago ese salto, eh. ¿Me da palos el zombie? Ah, claro. Esperá que venga yo porque tengo la espadita. Un coco me dio, boludo. A mitad de un coco. Bueno, si hay zombie puede ser que se acabe. Buena. Otra. Ah, es un preciso de esto. Eh... Puede ser que se acabe. Puede ser, sí. Un zombie fuego todavía, loco. ¿En serio? Bien, y ahora... Tiene toda la pinta que es acá. A ver, si mis cálculos no fallan es por acá. Sí, allí está el otro switch. Bien, 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 bien. Otro parkour. Nelson, ¿qué te pasó con los parkour? Se te fue la mano, me parece. Ay, casi. ¡Va, boludo! Te fuiste al carajo. Así, me caí. Ese es el switch final. Sí. Vamos a ver si, cuando el Dark le aprete, a ver si nos salta toda la luz. A ver. Dale, le aprieto. ¿Saltó la luz? No, a mí no me saltó. A mí sí, parece obvio. Vamos a darle ahí. ¿Le dieron todo ya? Listo. Bien, ahora hay que volver al sarcófago. Y en el sarcófago de mierda ese, que decía que el volcán estaba tranquilo, ahora dirá... Tremendo quilombo armaron los chiquilines y está ahí ahí. Técnicamente aparece el boss. O sea, en otras palabras hay que volver a hacer el parkour, pero en inverso. Y ahora técnicamente sí, estamos en el lugar del sarcófago ya. A la mierda. Bueno. Se viene el momento, puede volver atrás. Se viene el momento, dice... El calor está intenso, dice. El calor de la pared es muy intenso o algo así. El calor atrás de la pared es muy intenso. Está perfecto, o sea que atrás de la pared es donde está el boss. Bueno, el momento ha llegado. Todos apuntando al sarcófago y a la cuenta de tres le damos a la F. Tres, dos, uno, ya. Bueno. ¿Hay luz o qué? Parece que hay luz. Sí, ahí sí. ¿Y el magma zombie? Allá está el magma... ¡Ah, boludo! Ah, sí. Allá está, boludo. Míralo. ¡Lol! ¡Ah, ya! Me veo, me veo. Mierda. Muñeco de prueba, te animad a acercarte al zombie a ver qué hace. A ver, qué haces. A ver, contame. ¿Le empiezo a disparar ya? Eh, acércate más, a ver. Muñeco de prueba, por favor. ¡Paaaa! ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos a correr. Te hace pedazos, eh. Sí, sí, sí. No bastas a creer que... ¡No! El muñeco de prueba murió. No sé, me entró un ragazo. ¡Ah, tremendo el lago, boludo! Sí. ¡No! ¡No, por qué me ocurre a mí! ¡Aca me la hogar! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Uy! ¡Ah, boludo! ¡14 de vida, que no! A ver, ¿qué dejó? Eh... Pa, dejó bastante buenas cosas, pero... Tengo entendido que puede dropear mejor loot. No sé si vos podés ver el loot ahí. Te lo dejo ahí tirado para que lo veas. Sí, Adapted Chamber, Tactical Naster, Military Suppressor, Fremantation, Granadas, Vertical Grip, Chevron Cope. Sí, estás genial. Cosas... Sí, cosas militares. Bien. Eh... Bueno, ahora hay que darle acá, me parece, a Restor... Calma. O sea, traer la calma de vuelta al volcán. Sí. Bien. Vamos a darle ahí. ¡Opa! Venimos al mismo lugar. O sea, no nos saca de... De abajo el volcán. Ahí me dio el logro. A mí también me lo dio. Genial. Bueno, gente. Vamos a despedir ahora sí el video. Porque, bueno, estuvo bastante bueno esta misión, por así decirlo. Misión escondida. Que, bueno, desembocó en el tema de matar al boss del zombie gigante de magma. Y también que nos dio el logro nuevo de esta versión. La 3-19-1-0. Así que, bueno, bastante bueno. ¿Qué les pareció a ustedes? Genial. Muy bueno, eh. Sí. Dark. Difícil, ¿no? Difícil, ¿no? Major FPS, pero... Es verdad, es verdad. Sí. Todo demasiado eso. Sí. ¿Dan? Aparte, los tres... Estábamos los tres disparando con un Hellfury y no se moría más. Yo estuve a punto de morir. Sí, sí. Me parece que tiene más vida que un zombie normal de... Sí, sí. Gigante. Y más que tiene el poder de fuego ese. Sí. Vos, Dan, vos estuviste al lado del zombie cuando te largó la llamarada. Bueno, Dark también, pero no sé. ¿Qué les causó? Porque a mí no me llegó la llamarada. Sí, te va sacando vida así constantemente y... Y no te podés alejar porque es como largo el chorro ese de fuego. Sí, es verdad. Yo me iba y me seguía pegando, me seguía pegando. Además te baja tremenda vida también, eh. Y te deja desangrando, ¿no? No, a mí no. No sé. Yo sé que quedé con 14 cuando justo usé el botiquín y no me di cuenta hasta... Y a mí cuando se me cayó el juego quedé con 2. Fua, boludo. Entonces está re difícil. Yo creo que para pasarse el logro este en un servidor van a tener que tener un team, eh. Así que digo eso porque si no, tremendo. Y muchas balas, sí. Aparte, nosotros fuimos con el arma que hace más daño seguramente. Ajá. Sí, yo creo que sí. Y éramos 3. Y éramos 3. Y costó. Costó muchísimo. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por acá. Ya tenemos los 3 el logro desbloqueado del Eruption. Que no se llama así, pero seguramente esté poniendo por acá como se llama en realidad el logro. Así que bueno, bastante bueno. No sé si quieren decir algo más. No, nada más. Ok. La verdad que está bastante buena. Yo no esperaba que pusiera un logro así, tipo una misión con un jefe final y nada. No había dicho nada. No, Nelson no dijo nada. Y lo más parecido a esto que me hace acordar es el del logro del MK2, pero más resumido. Sí, sí. Es casi igual. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por acá. Estuvo bastante bueno. Se los recomiendo muchísimo a todos ustedes los que estén mirando los videos. Dígolos porque va a estar subido en dos canales. Así que nada, gente. Nos vemos y hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego.